Ocho poderosas razones por las que debes comer semillas de lino todos los días. ¿Te gusta comer alimentos de origen vegetal? Bueno, no importa si sigues una dieta estrictamente vegetariana o vegana. No se puede negar que ciertos alimentos de origen vegetal ofrecen fantásticos beneficios para la salud. Tanto es así que los nutricionistas recomiendan encarecidamente consumirlos a diario. Un alimento contenido en muchos artículos de origen vegetal es la semilla de lino. O, más específicamente, semillas de lino molidas. Uno de los beneficios para la salud más significativos de la linaza es que ayuda con el colesterol. Pregúntele a cualquiera cuál es el enemigo número uno de un corazón saludable. Y en su mayoría escuchará una respuesta, el colesterol. La acumulación de colesterol nocivo en las arterias puede ser peligrosa para la salud. Puede conducir a ataques cardíacos que a menudo resultan fatales. Ahora, analicemos el impacto de las semillas de lino en la pérdida de peso. Las semillas de lino también son adecuadas para aquellos que intentan controlar su peso. En un estudio, los participantes que recibieron tabletas de fibra de lino que contenían aproximadamente 3 gramos de fibra, Solugle dieron como resultado que las tabletas pudieran reducir el apetito general y la sensación de hambre. Las semillas de lino pueden reducir la presión arterial. Las semillas de lino son muy efectivas para reducir los niveles de presión arterial. La investigación ha demostrado que los suplementos como el polvo de semillas de lino pueden mitigar los números, superiores e inferiores de la lectura de su presión arterial. Las semillas de lino son excelentes para los diabéticos. Los lignanos que se encuentran en las semillas de lino no solo ayudan con los niveles de colesterol, sino que también ayudan a mantener los niveles de azúcar en la sangre. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes. Las semillas de lino ofrecen protección contra el cáncer. Las semillas de lino tienen ácidos grasos omega-3 que pueden ayudar a proteger contra el cáncer. Las investigaciones muestran que los ácidos grasos omega-3 evitan que varios tipos de células cancerosas se propaguen y causen un tumor. El siguiente en nuestra lista es el impacto positivo de las semillas de lino en su salud digestiva. Las semillas de lino pueden ayudar a promover su salud digestiva al contener buenas cantidades de fibra insoluble. Como sugiere su nombre, no se disuelve en agua y permanece en su sistema digestivo. Resulta que comer semillas de lino es excelente para las personas con artritis. Los expertos sugieren que las semillas de lino pueden ayudar a disminuir el dolor en las articulaciones. También puede curar cualquier rigidez que pueda sentir, lo que ayuda a las personas con artritis. Entonces, en general, las semillas de lino son simplemente nutritivas. Están repletos de varios tipos de vitaminas y minerales importantes. Incluso una porción puede brindarle buenas cantidades de proteína, ácidos grasos omega-3 y fibra.